¿Qué es el cáncer de próstata? Soy la doctora Carmen González Enguita y vamos a hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad muy muy frecuente en los hombres y es cuando esas células de la glándula prostática se transforman hacia un proceso maligno y constituyen una enfermedad cancerosa. Tengo que contar entonces para que entendamos qué es la próstata. La próstata es una glándula sexual que actúa en los procesos de reproducción y de fertilidad masculina. Se encarga de dar viabilidad, motilidad, maduración a los espermatozoides para que sean fértiles y para que sean capaces de fecundar un óvulo. Y siendo una glándula sexual, cuando se maligniza o no, cuando su proceso de evolución cambia, los síntomas que va a provocar son síntomas miccionales, porque el sitio donde se encuentra es el territorio que yo llamo del urinario. Síntomas específicos de cáncer de próstata no existen. Son síntomas de patología prostática en general y son síntomas que están en relación con el proceso de vaciado y de llenado de la vejiga. Y hay de diversos tipos, tanto en esa primera fase de llenado como de vaciado. Pero quizá decir aquí que son síntomas miccionales, que son completamente confundibles en un proceso benigno con respecto a uno maligno. Y que no hay ninguno de ellos patrón neumónico específico de cáncer de próstata. Luego será en la consulta del urólogo quien tendremos que identificar la situación por la que el paciente consulta, hacia dónde va su proceso de enfermedad de la próstata. ¡Gracias!